Te invitamos a la tercera versión de la Cátedra de Objetivos de Desarrollo Sostenible, un espacio ofrecido por el Instituto Ideas de la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde especialistas, empresarios, académicos, miembros de la sociedad civil y aún funcionarios públicos disertan sobre sus experiencias y especialmente sobre los temas en tendencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo y la Sostenibilidad. En esta ocasión se celebrará el 2 y 3 de noviembre y los conversatorios, las conferencias y el minicurso abordarán temas sobre educación, calidad, equidad de género, desigualdad, cambio climático, transición energética y economía circular. Además se enfatizará especialmente en la importancia de las ciencias básicas para el desarrollo sostenible y también en este marco celebraremos el lanzamiento de nuestro Doctorado en Sostenibilidad. Te esperamos, participa en la Cátedra Abierta de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la IDEAS de la UTV. Te esperamos, participa en la Cátedra Abierta de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UTV.